Son 93 años de historia que cumplirá la Fuerza Aérea de Chile y en esta región ya se prepara un calendario cargado de actividades. Entre ellas, un día de puertas abiertas para que la ciudadanía conozca las instalaciones y material de vuelo que cuenta la institución en la zona. Vamos a tratar de invitar con hecho algo específico, de tal forma que puedan ver los medios, las capacidades que están disponibles. Es lo que queremos hacer también llevándolo a los colegios, llevándolo a Cefuera y colocándolo en esta presentación en el mundo, pero vamos a tratar de hacer. Todavía no está confirmado, posiblemente tengamos la visita de un grupo de F-16 en la zona, ocurrió unos años anteriores. Mucha gente, muchos compatriotas se entusiasman, se emocionan con la visita de los F-16, a otros les asusta un poco el ruido de los motores, porque es desconocido en la S-MET. Pero posiblemente tengamos la visita de los F-16 aquí en la referencia, lo cual también sería una orientación nuestra de poder votar a la ciudadanía, de tal forma que la gente conozca de qué se trata el F-16, qué es lo que es el F-16, cuál es el rol que busca, principalmente una voluntad de combate en la Fuerza Erestil. Vital es el apoyo constante que brinda la FACH a través de la Tercera Brigada Aérea y Grupo de Aviación Nº 5 a las zonas aisladas en la región de Los Lagos. Ello no solo en situaciones de emergencia, sino también brindando apoyo a localidades fronterizas como la que se contempla en Llanada Grande. En la escuela de Llanada Grande vamos a instalar un sistema satelital de comunicaciones, de tal forma que los niños y los estudiantes que están ahí puedan tener conexión de internet y puedan conectarse con el mundo, conectarse con el exterior. Para lo cual en la Fuerza Erestil vamos a abordar algunos medios, vamos a implementar en la sala, en la sala de clases, todo el sistema computacional que Feynman nos va a proveer, ¿cierto? Y vamos a conectar a estos niños con el resto del mundo y las estaciones que ellos puedan hacer una conexión vía internet, vía satelital, con el centro espacial de la Fuerza Erestil que tenemos en Santiago. Y ellos puedan directamente intervenir en lo que es el manejo del satélite que tiene la Fuerza Erestil en Llanada Grande en este momento desde una sala de clases en Llanada Grande. Bueno, esto es un trabajo que estamos haciendo con muchos gerenios, como les decía anteriormente, que queremos hacer para que estos niños, así como lo hicimos en el Faso de León del año pasado, estos niños también puedan tener la sanidad al mundo a través de su sala de internet en ese sector. En las recientes emergencias, la Fuerza Aérea ha tenido un rol fundamental, como ocurre con los incendios forestales y también en acciones que se requiere para el control del orden público. Por ejemplo, incendios forestales, nosotros hemos preparado las tripulaciones en el extranjero para poder atender las actividades de incendios forestales. En las situaciones de control del orden público, que nosotros tenemos desplegados como tercera brigada aérea, en este mismo, tenemos desplegados patrullas que están dispuestas por el jefe de la defensa nacional. En este sector donde existe un estado de excepción constitucional, es donde están patrullando el personal de la Fuerza Aérea, donde el personal, como les mencionaba, es amigo también de sus compatriotas. Y la fusión que está haciendo, está haciendo cumplir el mandato presidencial de mantener el control y orden público en las carreteras. Entonces, la Fuerza Aérea, a través de sus medios, de su polivalencia, se adapta a los distintos escenarios, se entrena para los distintos escenarios, adopta las reglas, por ejemplo, de uso en la Fuerza, para los distintos escenarios y lo aplica en la manera que sea autorizado por la autoridad correspondiente. La Fuerza Aérea es una institución de defensa, pero entrenada y capacitada para actuar en diversos escenarios que se presenten en el país. Una estrecha colaboración con autoridades e instituciones facilitan el rápido actuar cuando ocurre una emergencia médica o catástrofe natural para brindar el inmediato apoyo a la comunidad.